Con la pavimentación de concreto hidráulico en Avenida Las Garzas, tramo de 5 de febrero a Colima, los ciudadanos vemos cómo la ciudad se moderniza, con vialidades duraderas, seguras y funcionales, generando así bienestar y desarrollo para todos. En concreto, Baja California Sur está mejor. Gobierno de Baja California Sur, contigo.